Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy damos inicio al ciclo Cartografías del Feminismo, que consta de tres jornadas. La jornada de hoy busca aproximarse al feminismo desde una perspectiva temporal y para ello hemos invitado a Sol Serrano, María José Cumplido y Sonia Montesinos. La segunda jornada, que se realizará el próximo jueves 9 de agosto a esta misma hora, esta jornada es especial, lo hicimos un miércoles, pero las próximas dos jornadas son un día jueves, abordará el feminismo desde las distintas corrientes que hoy predominan. Participarán ese día Yamela Altit, Rubi Carreño y Cintia Franchica. Y por último, el jueves 16 de agosto nos saldremos del ámbito más teórico y pasaremos a un ámbito más empírico. Vamos a analizar la educación y los sesgos de género que ahí se manifiestan. Para ese día hemos invitado a Leonor Varas, Salomé Martínez y yo también estaré presente como panelista. Antes de darle la palabra a nuestras notables expositoras, me gustaría leerles la siguiente cita. Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil seguía a las fuertes perros. Los perros eran los cínicos en la Grecia Antigua. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie calzado y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza con un bastón, un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las menadas para cazar. Hiparquía fue una de las primeras mujeres filósofas y la feminista más antigua de la cual encontré registro. Vivió en Atenas en el siglo IV a.C. y perteneció a la escuela cínica. En una reunión con los filósofos, Teodoro de Ateo, que se reía de ella, le preguntó por qué no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. Ella, consciente de su actitud revolucionaria para la época, le respondió, ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Han pasado 2.400 años. A pesar de los grandes cambios que hemos presenciado en estos siglos, especialmente en el mundo occidental, la lucha femenina por igualdad de derechos sigue vigente y por eso estamos hoy día aquí reunidos. A continuación, dejo con ustedes a María José Cumplido, historiadora y autora de Chilenas y editora de Historia y Ciencias Sociales en Memoria Chilena. Gracias María José. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero al Centro de Estudios Públicos por la invitación y por la instancia de estas conversaciones en torno a la mujer, al feminismo también y a los derechos y libertades. Yo quiero empezar un poco haciendo como un breve repaso a lo que llamamos como las olas feministas, categorizando un poco lo que las mismas feministas han ido separando en primera, segunda y lo que sería hoy la tercera ola. Uno de los antecedentes de la primera ola feminista, que es particularmente de mediados del siglo XX o todos los primeros 50 años del siglo XX, surge a partir más o menos de finales del siglo XIX con ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos sobre la condición misma de la mujer. Un hecho importante en términos intelectuales, el año 1869, cuando Martín Navarro Borgoño traduce un libro feminista inglés que se llama The Subjection of Women, que lo traduce acá como La esclavitud de la mujer y que se va a publicar en tiradas en la revista de Santiago durante los años 1872 y 1873. Esa publicación es una de las primeras que se van a leer en español sobre qué pasa o en qué situación están las mujeres en Inglaterra. Y Martín Navarro Borgoño también hace una introducción donde comenta la situación de las mujeres de élite, particularmente en Chile, donde va a constatar la idea de que las mujeres están encerradas más o menos en sus casas. No tienen visibilidad y claramente tampoco tienen derecho a voto y derecho civil. En 1875, un grupo de mujeres, La Serena y en San Felipe, se van a presentarse a votar porque lo que decía la ley era que todos los chilenos mayores de tal edad podían votar. Pero claramente no se asumía que el masculino chileno representaba a las mujeres también. Y cuando llegan a votar, les dicen que no. Por eso también, con ese dato es súper interesante para pensar también en el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Cómo no siempre es asumido el masculino como general y cómo eso ha tenido repercusiones políticas directas. Ya ha entrado el siglo XX, más o menos 1915, es cuando se empiezan a fundar y a formar las primeras agrupaciones de mujeres. Amanda Labarca va a fundar el Club de Lectura y Delia Mate con Inés Echeverría va a fundar el Club de Señora, que son asociaciones destinadas particularmente a las clases medias y altas para educar también a las mujeres en distinto ámbito. En el Club de Señora, a la vez que tenían clases de costura, también tenían conferencias de medicina, por ejemplo. Entonces son espacios que van a hacer una especie de transición entre lo que es la idea tradicional de mujer y lo que se está buscando. Al mismo tiempo, en la clase obrera, las mujeres obreras que fueron a trabajar a la fábrica, van a empezar a publicar. Particularmente hay dos periódicos importantes, que es la alborada y la palanca, donde van a empezar a escribir para mujeres obreras sobre la necesidad de una regulación en el trabajo y también a denunciar ciertas particularidades que necesitaban las mujeres. Por ejemplo, el tema de la doble carga laboral, que pasaban muchas horas en las fábricas porque no había ninguna regulación de horarios laborales, pero también después llegaban a sus casas a seguir trabajando. En esos mismos periódicos empiezan a denunciar los abusos que sufrían las mujeres cuando se quedaban hasta muy tarde en la fábrica y los abusos que sufrían devolviéndose a sus casas muy tarde. Estoy hablando de la primera década de 1900. Y en 1917 el Partido Conservador va a presentar el primer proyecto de ley para el voto femenino, porque en general se piensa que el feminismo es únicamente de izquierda, pero han habido varios casos donde los partidos conservadores justamente han hecho cierto avance o hincapié. Entonces es importante también tener esas dos visiones. Y ya esto se empieza a conformar en lo que va a ser una primera granola del feminismo, donde el MEMS, que es el Movimiento de Emancipación por las Mujeres, va a tener un protagonismo muy importante, porque no solo se va a preocupar del voto, que va a ser el gran tema a partir de los años 30, sino que también se va a preocupar de luchar por mejorar las condiciones laborales, se va a preocupar por, en el fondo, el mundo de las mujeres obreras, van a publicar un periódico que se llama La Mujer Nueva, buscando siempre una emancipación integral, que tenga que ver con los aspectos económicos, los aspectos políticos y también los aspectos laborales. Y también con los temas, por ejemplo, los anticonceptivos y la maternidad controlada. Son temas que van a empezar a hablar y que van a conformar en el fondo esta ola que mira a la mujer en su aspecto integral y con la misma necesidad en el fondo en distintos ámbitos. Avanzando ya en el siglo, vamos a tener el sufragio municipal en 1934, el sufragio universal en 1949, y van a seguir las discusiones en torno a temas del aborto, el divorcio, qué pasa con lo hijo ilegítimo, incluso en La Mujer Nueva, en el periódico del MENCH, se va a hablar de las cuotas en los cargos públicos, de la necesidad de forzar la integración a mujeres en distintos aspectos del Estado. Pero, ¿qué pasó con esta ola? ¿Por qué pareciera como que desaparece? Llega el contexto de la Guerra Fría, Gabriel González Videla prohíbe en el fondo el Partido Comunista, que era parte fundamental del MENCH, junto con el Partido Radical, y ahí empieza como un poco a desintegrarse, digamos. Pierden además consecutivamente elecciones, las mujeres no ganan elecciones a pesar de que se postulan, y eso también va a tensionar al MENCH en el sentido de que va a haber una discusión, que de hecho Elena Cafarena es la que protagoniza un poco, o representa también, es la lucha entre, o cómo se integra la lucha de clases dentro del feminismo. Porque hay críticas sobre que el MENCH se está volviendo un poco burgués, y hay críticas sobre cómo integramos estas dos corrientes. Y ahí el MENCH se desintegra más o menos el, no me acuerdo en qué año, como el 50 y algo, y va a pasar luego que a veces lo llaman como una pequeña olita, que no alcanza a ser olá, que es cuando se empiezan a discutir los temas principalmente de la liberación sexual y el control de natalidad a través, por ejemplo, de la revista Paula, en los años, a partir del 67, que va a ser muy polémico, va a generar discusiones importantes en torno también a la pastilla, por ejemplo, anticonceptiva, que va a causar mucho escándalo. Y llega el golpe de Estado, que termina un poco con estos, digamos, avances, con estas discusiones, y vuelve a meter un poco a la mujer a su rol de madre, a su rol también con todo el nacionalismo de madre de la patria. Y ahí en los años 80 va a aparecer lo que se llama la segunda ola. La segunda ola, que ahí podemos poner como rostro, digamos, como a la Julieta Kirgut, va a estar enfocada particularmente en la recuperación de la democracia, pero con el lema de la democracia en el país y en la casa. ¿Por qué? Porque la discusión que se va a dar, que es una discusión intelectual, es un movimiento también muy académico, está muy metido en las universidades, tiene que ver con el doble autoritarismo, el autoritarismo por un lado político de la dictadura, pero después el autoritarismo que existe en las casas. Y a eso se refiere con, necesitamos crear una democracia que funcione, digamos, en el espacio público, pero también en el privado. Ahí van a surgir un montón de agrupaciones muy importantes, una de ellas es el Círculo de Estudios de la Mujer, año 78. Hay un pensamiento importante sobre cuestiones de género, sobre qué significa ser mujer, qué es la mujer. Surge también la morada, en esos años, también se comienza a investigar sobre género, sobre historia de las mujeres, se comienza a surgir un cuerpo académico que investiga a la mujer en su más amplio aspecto, y con la vuelta a la democracia pareciera que hubo como un silencio que está muy influenciado por la desarticulación que hizo la dictadura en todas las organizaciones, digamos, cómo van a desaparecer la influencia de, por ejemplo, los centros de madres, las juntas de vecinos y las organizaciones políticas más locales. Y el feminismo comienza a aparecer apoyando generalmente otras causas, y eso se va a extender en los 90 hasta los 2000. O sea, yo me acuerdo como marchas del 8 de marzo, el 2008, 2007, que eran como cuatro gatos, literalmente, comparado como ahora, es bien impresionante como ese cambio. Las feministas también empiezan a apoyar todas las demandas de la diversidad sexual, por ejemplo, están metidas también en los temas medioambientales, en los temas indígenas, pero como dice la Quena Lorenzini, las feministas apoyaban todos estos movimientos, pero estos movimientos no las apoyaban de vuelta, que es muy decidor también, porque hablo un poco cómo ha sido esta lucha en el mundo de la historia de las mujeres. Un dato particular es que las mujeres obreras, cuando apoyan el movimiento obrero, después desaparecen, y desaparecen todas sus publicaciones, porque de algún momento les dijeron como, bueno, esperemos solucionar los problemas de clase, y después vamos con ustedes, pero después nunca fueron a hacer nada. Y eso también pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde hubieron Jacobina, que escribieron un tratado para las mujeres, y después se lo olvidaron. Bueno, y hoy día estamos como enfrentados a lo que la prensa, al menos, ha llamado la tercera ola, que tiene varios antecedentes. Uno es internet. Yo creo que en grupo, en grupo, digamos, de Facebook, Twitter, empezaron a surgir ciertas comunicaciones, ciertos grupos, que empezaron a liderar, por ejemplo, estoy pensando en el observatorio contra el acoso callejero, que surge finalmente de un grupo de mujeres que se encuentra en redes sociales y forman este grupo para detener un poco la violencia cotidiana. Particularmente, o si podemos decir que la primera ola estuvo centrada en el voto, que la segunda en la democracia, la tercera se caracteriza particularmente por querer acabar con la violencia cotidiana hacia las mujeres en su aspecto más transversal. La violencia, en el fondo, que existe en las casas, la violencia de pareja, por lo leo, la violencia en la calle, el acoso callejero, las tocaciones en el transporte público, después los abusos en los trabajos, y también un cuestionamiento sobre los roles. Los roles, finalmente, que es una discusión sobre la identidad, donde vuelven a aparecer preguntas como, bueno, ¿qué es ser mujer hoy? ¿A quién nos referimos con lo femenino, lo masculino? Preguntas sobre cómo hay un problema en cómo los géneros se relacionan, hombres y mujeres, y cómo podemos ir desarticulando ciertas prácticas violentas que están naturalizadas justamente en esa relación. Hay una conciencia, y por eso es tan transversal, y por eso convoca tanta gente, hay una conciencia de que la violencia hacia las mujeres está naturalizada, y que el femicidio es el último y el más terrible acto violento, pero antes de eso hay muchos más. Y como dijo justamente la ONU, el femicidio es una epidemia. Es también, tiene otras características muy interesante esta nueva ola que está sumergida en un movimiento global, en un movimiento global porque lo que está pasando acá está pasando, y lo sabemos instantáneamente, además yo creo que eso es lo interesante, en todas partes. Por ejemplo, las denuncias de acoso en las universidades que parten hace cinco años atrás en Estados Unidos, tienen un eco inmediato, no solo en Chile, sino en varias partes del mundo, y eso va generando también de que haya un reflejo y una mirada constante hacia los movimientos feministas, no solo latinoamericanos, sino europeos y gringos, digamos. Y el feminismo también, que es quizás como la novedad, entra a la cultura pop. el feminismo también puede ser vendible. Un caso muy particular es cuando Ripley hace poleras bordadas que dicen feminismo, pero las poleras que valen, no sé, cinco lucas, son bordadas en el sudeste asiático por mujeres que están ahí a cambio de, no sé, cinco dólares. y lo hace vendible lo que genera, claro, este tipo de contradicciones, pero también lo hace masivo porque empiezan a surgir series, las películas la empiezan a preocuparse de que haya personaje femenino, hacen películas sobre mujeres y justamente colapsa también en ese mismo mundo de lo pop, digamos, que es justamente con el caso de Harvey Weinstein donde surge el Me Too, que surge también y genera un sentimiento de que esto que me pasó no solo me pasó a mí, es normal, digamos, es normal en el sentido que es común que pase y eso genera también un colchón, digamos, para de que se pueda denunciar sin temor a no ser escuchada y sin temor a represalias también. Y acá el tema de las universidades va a partir con gran fuerza con justamente los casos de acoso en la Escuela de Historia de la Universidad de Chile particularmente y luego van a empezar las tomas que parten en la Universidad Austral. Lo interesante acá es ver cómo hay una sensación de que esta violencia recibida es compartida. Por eso también no vemos que haya como no podemos clasificar una líder por ejemplo en el movimiento como si se podía hacer con Elena Cafarena o Julieta Kirgut o un par más. Ahora pareciera también que el movimiento ha crecido que va que hay mucha rabia también porque se está reaccionando a la violencia pero que también está descomprimido totalmente ¿no? Como que uno no sabe bien hacia dónde va porque lo que dicen claramente es que necesitamos un cambio de la cultura y de la relación en fondo entre hombres y mujeres pero ¿cómo se soluciona eso? Hay una pregunta en el fondo que va más allá de exigir protocolo en contra del acoso o las cuotas es como ¿cómo se logra ese cambio cultural? y por último quizá lo particular también de este movimiento es cómo va a replicar ciertas dinámicas del movimiento estudiantil está muy influenciado por el movimiento estudiantil en el sentido de que el discurso es urgente hay que necesitamos parar esto de forma urgente y se utilizan los mecanismos como las tomas las marchas que ya vimos en el 2011 exigiendo este cambio pero eso también conlleva un peligro que es reducir una ola digamos o un movimiento feminista a los espacios universitarios porque con la réplica de la prensa vamos a dejar de ver qué está pasando en otros lados o qué están haciendo otro tipo de organizaciones o cómo se va un poco ordenando esta ola como un conjunto entonces yo creo que esta separación que es media ficticia porque no hay corte claro entre una, dos, tres yo creo que acá hay una continuidad importante porque como les comentaba los temas que se están hablando a principios del siglo XX son los mismos que se están hablando a principios del siglo XXI y lo que es interesante de ir pensando es cómo impedimos que pasen cien años otra vez ¿no? qué podemos aprender también de la conformación de ciertos grupos de la desintegración también de ciertos movimientos y cómo quizás esta vez con todo en el fondo los mismos pero logramos que efectivamente se avance y se solucionen como temas urgentes porque lo que se están jugando las mujeres es su vida misma y lo vimos en la marcha de hace unos días donde apuñalaron a tres mujeres y ante ese peligro yo creo que es súper importante sentarse y ver cómo podemos generar una cultura menos violenta menos competitiva también y como les decía no esperar cien años más a continuación le quiero dar la palabra a Sonia Montesinos yo tengo que terminar ok entonces cambio le vamos a dar la palabra perdón pero que si no no pasa ya yo no puedo ya no le vamos a dar la palabra entonces a Sol Serrano historiadora profesora titular de la Pontificia Universidad de Chile y también miembro de la Católica de la Católica porque ese error es maravilloso me parece maravilloso está buenísimo empecé a leer y me fui donde Sonia Montesinos por eso perdón profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Consejo de esta Casa de Estudios ahí sí bueno muchas gracias muchas gracias Silvia por por dirigir esta mesa con nosotros es un gusto estar con María José que era alumna chiquitita cuando llegó a nuestro instituto ella también es de la Católica que veas tú y siempre el enorme honor y gusto que es poder estar compartiendo con Sonia Montesinos gracias también Silvia por tus palabras y tu cita maravillosa sin duda aunque algunas de nosotros a esta altura dudamos y no quisiéramos ser tejedoras pero en fin eso es un problema y parte de hacer esta exposición sí que tiene que ver con esto porque como ya se van a dar cuenta ustedes y yo no soy especialista en este tema y por tanto voy a entrar como por la rendija voy a entrar por otro lado y me voy a partir me voy a permitir partir como los economistas con un supuesto y desde allí sabemos que la lógica discurre fácil otra cosa que sea correcto el supuesto y mi supuesto es que la reivindicación de los derechos de las mujeres en cualquiera de sus múltiples expresiones nos sitúa en el horizonte de una sociedad formada por individuos iguales que son sujetos de derechos que se entienden como universales e inalienables hay sectores de la sociedad excluidos de esos derechos y que como individuos iguales han reclamado aquello que les corresponde han reclamado su propia igualdad porque la sociedad les debe la igualdad que supuestamente les otorgó así que parto del supuesto de que detrás de esto ahí está el concepto de individuo lo anterior supone un proceso de individuación que ha sido histórico un proceso que tiene muchas variables y que ha sido largamente estudiado quiero sugerir algunas de ellas a modo de titulares que me parecen relevantes en el proceso de individuación de las mujeres en la historia moderna occidental y que están en la base que creo que sedimentan el reclamo de los derechos de las mujeres los que voy a señalar no son evidentes y no suelen relacionarse en absoluto con el feminismo me referiré a prácticas culturales y no a conceptos jurídicos en este caso quiero sugerir que estos procesos de individuación están cruzados transversalmente por la lógica y por la extensión de la cultura escrita por tanto me disculpan que me refiera y esto es solo por mi propia limitación a las mujeres de la elite y que deje fuera el mundo del trabajo la formación del capitalismo que es fundamental en toda esta historia y los sectores populares quiero usar el concepto de individuación como la conciencia de un yo que es propio que es distintivo a la vez que es universal en su naturaleza un concepto que es propiamente moderno y que se contrapone a las adscripciones solo particulares especialmente grupales de pertenencia colectiva propios del medioevo como es la familia en un sentido muy 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 amplio los linajes el feudo el vasallaje el burgo el gremio la cofradía la religión etcétera todas formas colectivas de pertenencia todavía a fines de la edad media estamos frente a una sociedad abigarrada donde no existe como diría Norbert Elías la separación de los cuerpos donde incluso por dar un ejemplo tan gráfico una cosa que nosotros consideramos una relación tan individual como la maternidad era grupal primer titular la piedad interior y la lectura silenciosa la religión fue el primer acceso de las mujeres a la cultura escrita con la reforma y la contrarreforma aquello que se llamó la devocio moderna se internaliza a través de la lectura devocional en el caso católico o de la biblia en el caso protestante en idioma vernáculo una práctica silenciosa que había sido grupal y solo oral se rezaba oralmente el examen de conciencia que es el propio de la confesión en el caso católico se hace se empieza a hacer de uno a uno ese o el diario espiritual que fue muy común en el mundo sobre todo calvinista es también esta devoción esta piedad interior un espacio solitario puede alejarse del lugar sagrado y siempre tumultuoso del culto y alojarse en algún lugar de ese mundo doméstico que no conocía los espacios individuales aparece por ejemplo el reclinatorio el pequeño escritorio porque las meditaciones empiezan a escribirse aquello se extendió a los diarios de vida y al género epistoral hay en este ejercicio un proceso de subjetivización un proceso de introspección en Europa esto más o menos se extiende en el 17 y yo diría que en América Latina diría que a mediados del 19 segundo titular la novela que es su versión secularizada secularizada y humanizada aquella que ya no es aquella literatura que ya no es épica ni aristocrática como diría Auerbach sino plebeia plebeia en el sentido que es histórica sabía sabía que en mediados del siglo 18 las mujeres fueron por lejos las grandes consumidoras de novelas y los editores europeos buscaban exactamente el gusto de las mujeres porque ellas fueron las grandes compradores no fueron por cierto las autores sino los casos después que conoceremos es interesante que las tres novelas más populares de la segunda mitad del siglo 18 europeo llevaran por título el nombre de una mujer pero Pamela Clarisa de Richardson y Julia y luego Eloisa de Rousseau y que las cuatro pertenecen al género epistolar es un vínculo nuevo entre autor y lector que es personal que es íntimo y que generaba en la lectura una empatía una imaginación un yo íntimo una insisto subjetividad y que siendo una experiencia individual que puede haber más individual para cada uno de nosotros que leer una novela es al mismo tiempo una nueva comunidad de emociones compartidas con mujeres virtuales llamaríamos imaginadas diría nuestro gran antropólogo Anderson a la vez como digo que es compartida y no en vano por ello fue tan temida por la iglesia y fue prohibida a las niñas jóvenes tercer titular la igualdad de derechos sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales dotados por su creador de ciertos derechos inalienables entre ellos la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad esa es la declaración de la independencia de Estados Unidos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos en la declaración del hombre el ciudadano de Rusia francesa conceptualmente es una de las grandes revoluciones de la humanidad porque los hombres y para ser ahora correcta y genuinamente correcta diré las personas no nacemos ni libres ni iguales y por cierto algunos son más iguales que otros pero el concepto de individuo dotado de derechos que ya no son como dije antes particulares de determinados grupos sujetos a la adscripción estamental sino derechos que son insisto del individuo además que tienen la legitimidad del poder y la soberanía aquello abre una compuerta hacia un nuevo horizonte de los vínculos societarios Olympe de Gourge escribió la declaración de las de las mujeres y de la ciudadana en 1791 murió en la guillotina pero no por eso sino que por apoyar a un girontino que da mal ese sabemos que las mujeres los negros los analfabetos los domésticos etcétera no eran iguales el debate sobre la ciudadanía política femenina se realizó durante la revolución pero fue descartada por distintos argumentos el principal es que la mujer era dependiente pero el punto estaba en si era dependiente por naturaleza porque de serlo por naturaleza lo era intrínsecamente y para siempre cuando José fue el único que defendió el derecho a las mujeres al voto los jacobinos lo decía José suprimieron los clubes femeninos inmediatamente subió Robespierre este tema ha sido altamente discutido en la historiografía como ustedes podrán imaginar una línea de interpretación sostiene que la revolución fue un retroceso para las mujeres pues las recluyó aún más al espacio intrínsecamente privado doméstico y que hubo una intención deliberada de sacar a las mujeres del espacio público otra sostiene que hay una contradicción intrínseca entre teoría liberal y feminismo y finalmente hay muchas más pero menciono esta que esta exclusión de las mujeres y de todos el grupo que fue que los muchos que fueron excluidos no era teórica sino sociológica en esta incierta construcción del individuo moderno autónomo y libre y me inscribo en esta interpretación porque más tarde los grupos marginados reclamaron esos derechos esos derechos de igualdad en sus luchas reivindicativas y fueron los reclamos del primer o sobre todo de la primera o la feminista el que condujo al menos a la ciudadanía política este además es uno de los troncos conceptuales que diferencia a distintos movimientos pero también a distintas teorías feministas cuarto titular la educación burguesa hasta aquí me he referido a la individuación como subjetividad formación del yo como privatización como sujeto de derecho quiero terminar con el tema de la individuación a través de la racionalización del tiempo y del espacio y del acceso a la cultura escrita en cuanto pensamiento lógico analítico la escolarización de las mujeres fue un proceso tardío que remedó el esquema disciplinario del convento a través del internado pero una forma también muy distinta porque si ven los conventos fueron perdón los internados fueron religiosos por un buen tiempo extendieron los saberes hacia las nuevas disciplinas seculares separaron a las mujeres de la familia pero para devolverlas al mundo y las sometieron a una disciplina que nada tenía que ver con esta amplia unidad que llamabase en español se hacía llamando familia pero no sé como la llamaría pero ahora quiero referirme al caso chileno la escolarización femenina fue un fenómeno de mediados del siglo XIX que trajeron las religiosas misioneras francesas apostólicas a pedido del gobierno chileno las mujeres del Chile tradicional eran educadas no muy letradas pero efectivamente no escolarizadas pertenecían a una sociedad tradicional de vivencia pública vuelvo a usar la palabra que me encanta que es abigarrada festiva de culto barroco al menos yo no encontraba en mi propia investigación devocionario ni prácticas ni prácticas de piedad interior a fines del XVIII en las mujeres seglares sabíamos que incluso los conventos de clausura que es donde debiera esto haberse dado se daba poco porque como decía nuestro siempre ingenioso y cuña maquina los conventos eran unos chalés místicos la nueva la nueva educación que estas religiosas implantaron las francesas con bastante éxito en la elite ha sido vista como podrán imaginarse fácilmente ha sido visto como un tema conservador porque replicaba estrictamente el rol doméstico de las mujeres y porque nada tenía de reivindicativo de los derechos de las mujeres ello es tan cierto como obvio y creo que hay que darle otra vuelta al asunto es insuficiente como interpretación porque no analiza el cambio ni la relación porque que requiere ser esa relación siempre que es opaca pero tan importante entre ideología y prácticas culturales como las mujeres que fueron a votar en San Felipe eran todas católicas conservadoras o sea entonces la escolarización me parece fundamental en este proceso de individuación que en este caso se refiere a la elite femenina porque rompe radicalmente con el esquema colonial tanto como lo había sido en Europa en el antiguo régimen estas mujeres escolarizadas fueron sometidas a una disciplina que les costó un mundo aceptar porque significaba un uso racional del tiempo en orden a una finalidad esa finalidad era religiosa pero también era intelectual porque estudiaban historia geografía matemática ciencias naturales en fin gramática muy importante ortografía etcétera y detrás de ello por cierto el pensamiento lógico y secuencial a través de la escritura tenían que hacerse cargo de la vida material del cuidado personal del cuerpo y ser sometidas a unas reglas de urbanidad que también desconocían y es muy interesante la mirada que tienen estas francesas de ellas porque las encontraron devotas pero de una devoción muy ruidosa esgochaban que era externa que le encantaba la magnificencia del culto pero que no conocían la piedad interior las consideraron flojas regalonas inútiles que solo conversaban paseaban y asistían al culto eran indolentes altivas no acataban órdenes en fin rayas balasuma que eran estas mujeres del chile tradicional que encuentran estas muy ponderadas señoras francesas criadas en la contrarreforma lo que encuentran es que no existe ningún sentido del trabajo esta religiosa francesa el trabajo lo entendían también mal que mal ellas se ganaban la vida o sea ellas trabajaban pero entendían también el trabajo como propio del espacio doméstico es recurriente señalar como un reforzamiento del rol de género el que las niñas estudiaban economía doméstica mientras los hombres estudiaban educación cívica y trabajo manual y así era y así era y es obvio también no obstante vale la pregunta y que yo me la hago y no la logro todavía o no no la sé contestar ¿por qué la economía doméstica se transformó en una asignatura de estudio? ¿por qué? porque se trata nada menos que del gobierno del OICOS y del DOMUS donde ya no bastaba la costumbre ahí está el punto la educación burguesa quiere romper con la costumbre porque la administración del hogar doméstico con todo lo que ella implica se racionaliza se planifica se organiza y se individualiza por lo mismo la pequeña república como la llamó una de estas mojas bueno estas mujeres también formaron nuevas sociabilidades algunas se refirió negociantes pero fueron muchos vínculos sociales y hasta también se ha hablado de un feminismo católico en el sentido que hubo grupos de mujeres que sí reclamaron el derecho a voto y algo que de muy largo no voy a tratar aquí pero que es bien fascinante es como también empiezan a reclamar una dignidad para sí propias en el espacio doméstico especialmente frente a sus maridos y tutores hacia fines del 19 comienzos del 20 que por muchas razones era que no existía a comienzos del siglo donde solo importaba el honor público y no la dignidad privada el liceo femenino que me alegro saber que una de las grandes expertas está aquí frente a mí fue la última institución del sistema creado por el Estado docente su éxito fue sencillamente espectacular o sea las cifras de cómo subieron la matriz o el liceo femenino es de no creerlo llegamos ahora al mundo de las liceanas desde dónde van a surgir varios de los movimientos feministas más clásicos que la María José se ha referido pero no quisiera destacar precisamente y tú me salvas de tener que hacer ello además no lo sé los movimientos de vanguardia sino nuevamente quiero resaltar nuevas prácticas que un grupo muy significativo de liceanas vivió durante el siglo XX quiero decir que a mediados de siglo en 1950 había levemente más liceanas que liceanos y repito cosas que ya dije pero que ahora pasan en este sector el espacio disciplinado la exposición a nuevos saberes a un universo amplio de lectura y autónomas en su búsqueda los liceos empezaron también educando a las mujeres para el espacio doméstico pero luego de los 40 ya no era así y además empezaron a estudiar educación cívica además de que también estudiaron economía doméstica pero además estudiaban la constitución obviamente fueron pocas las que dieron el bachillerato pero eran muchas fueron muchas las que habían vivido esta experiencia esta experiencia de nuevas sociabilidades entre iguales se vincularon de otra forma con su grupo etario masculino los liceanos y tuvieron prácticas de participación que también fueron inéditas sobre todo en ese grupo etario en formación que era la adolescencia que fueron los centros de alumnos los gobiernos estudiantiles las revistas escolares fueron esas liceanas las que salieron a las calles juntos con sus compañeros a reclamar a fines de los años 50 por los problemas que tenía el liceo no quiero hacer ningún chiste pero efectivamente los techos se les pasaba el agua prometo que no quiero hacer ningún chiste era verdad pero también salieron las calles a reclamar un mayor acceso a la educación reclamaron finalmente y a fines ya comienzos de los 60 por el cambio social para terminar sólo he querido mostrar que el proceso de formación del individuo sujeto de derechos igualitarios contiene variables que parecen no tener relación con la historia de la reivindicación de los derechos de las mujeres pero creo era mi supuesto es lo que he tratado de decir pero sí de la mujer como individuo que finalmente reclama esos derechos gracias por último le doy la palabra a Sonia Montesinos ella es antropóloga participó en el centro interdisciplinario de estudios de género de la universidad de Chile y es académica de esa misma universidad muchas gracias Sonia esto funciona ahí bueno en primer lugar muchas gracias al CEP a esta invitación a compartir con María José y con mi querida Sol también muchas gracias a ustedes por venir hoy día a escucharnos bueno yo voy a hacer una apretada síntesis ya sobre el desarrollo en el fondo de la antropología de la mujer y del género y creo que es un es un deber hacerlo porque las confusiones conceptuales son muy grandes ya nunca se sabe bien por qué se dice mujer o por qué se dice género yo espero espero que con esto ustedes puedan entender lo voy a hablar desde un lugar disciplinario ya por lo tanto se va a conectar con algunas de las cosas que se han dicho acá digamos pero quiero también que quede claro eso que estoy hablando desde ese lugar disciplinario ya y como desde ahí los feminismos ya han tenido diversidad de ecos y me voy a referir también un poco a algo que porque me lo había pedido Lucas ya respecto digamos a a mi trabajo digamos acá esto se llama andar en cuerpo reflexiones en torno a una antropología del género mi madre cercana a los 90 años me dijo uno de estos días fríos la gente afuera anda en cuerpo para indicarme que no llevaban abrigo ya la imagen de andar en cuerpo es decir con poca ropa mostrando los brazos esta gente vestida con el cuerpo me pareció una metáfora potente para espejear el proceso contemporáneo de los feminismos y su actual coyuntura en Chile ello porque el cuerpo femenino se ha convertido en icono discursivo subversión fetiche y mercancía la industria del cuerpo y emerge como nunca antes en tanto explicación y locus de las opresiones de las violencias sexuales y de género en la década de los 60 después de la irrupción de las reflexiones de Margaret Mead y Simone de Beauvoir en el tinglado público correspondiendo más o menos con los inicios de la segunda ola feminista los estudios de la mujer ingresaron aunque guietizados a la academia del primer mundo y dentro de ellos la antropología de la mujer tuvo un lugar relevante en la crítica a los modelos teóricos imperantes sobre todo en las ciencias sociales fue un ingreso conflictivo como es evidente no era fácil interrogar el orden epistemológico sacrosanto del marxismo del evolucionismo del estructuralismo del funcionalismo del psicoanálisis y sus principales conceptos depredadores me gustó mucho no sé si vieron ustedes una en youtube digamos hay una entrevista no 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 hay un streaming que se repite de cuando a Raúl Ruiz le dan su doctor honoris causa en la universidad de Valparaíso ¿lo vieron? ¿alguien lo vio? es muy interesante búsquenlo ya porque me pareció muy bonito como se sitúa él además no como cineasta frente a este tema de los conceptos depredadores ya son estos conceptos no la deconstrucción etcétera que están en boga incluso el feminismo de repente se convierte también en un concepto depredador que se fagocita digamos todo el resto entonces imagínense lo que pudo haber sido en esa época en esa academia en esa universidad ya en esas universidades que estas mujeres estaban cuestionando precisamente esos conceptos depredadores la conflictividad fue muy grande porque las inquisiciones provenían de un grupo que nunca antes había tenido presencia ni voz singular en la academia en ese periodo el concepto sociológico la mujer en tanto categoría analítica universal fue el soporte que hizo posible la entrada de un sujeto antes no contemplado en las disciplinas sociales de allí surgirán una serie de horizontes epistemológicos como el de la invisibilidad analítica de la mujer en las teorías y disciplinas que está relacionada con la genotipia y la misoginia después yo les explico si quieren ustedes digamos saber un poco más de estos conceptos el androcentrismo y el etnocentrismo de las construcciones teóricas o también algo que habrán escuchado alguna vez el falo-logocentrismo así claro ese era otro concepto depredador de la época uno siempre decía tú no hables eres un falo-logocentrico no tienes nada que decir ya eso era muy útil así como críticas a las metodologías de las ciencias sociales y humanas y su anclaje en la concepción de objeto de estudio y su cambio por la de sujeto de estudio también las preguntas por la objetividad y la idea del del la el les no sé investigadores situados las reflexiones teóricas y las indagaciones que sustentaron a los estudios de la mujer produjeron un fecundo conocimiento sobre su papel en la sociedad apareciendo áreas o subáreas en las disciplinas historia psicología antropología filosofía de la mujer entre otras y una discusión respecto a su especificidad o transversalidad que todavía no se zanja los estudios de la mujer abrieron el camino para la ruptura de los paradigmas de los paradigmas de comprensión de lo social y sus teorías sobre el patriarcado como explicación de la opresión sexual y subordinación de las mujeres en las distintas sociedades humanas aún siguen vigentes aunque discutidas releídas y en algunos casos superadas pues fueron esbozadas en un contexto histórico determinado de una interrogación a la categoría universal la mujer y al esencialismo implícito en ella la identidad de las mujeres alojada en el cuerpo y en lo biológico nacerán los estudios de género las intelectuales afrodescendientes norteamericanas a lo mejor ustedes han leído a Abel Hawks que está bastante de moda no sé si han leído hay un texto traducido de ella que es feminismo negro se lo recomiendo también es muy bueno estas afrodescendientes norteamericanas al introducir la cuestión de la raza interpelaron a la universalidad de la noción de mujer y a la necesidad de pluralizarla la categoría no univoca de las mujeres traerá consigo nuevos campos que tensionarán los conceptos acuñados por los estudios de la mujer hasta que a fines de los 70 las teorías de género comenzarán a discutirse y tener espacio en la academia produciendo una nueva ruptura epistemológica tenemos una primera que son los estudios de la mujer que hacen todo este cuestionamiento a las sacrosantas teorías luego de que se instala de un modo u otro esta categoría sociológica vienen estas críticas estas relecturas y entonces aparece esta nueva perspectiva entonces el ingreso de la noción de género llevó a distinguir entre la sexualidad lo biológico y lo cultural así la definición de género como construcción social de las diferencias sexuales trajo un conjunto de implicancias tales como la comprensión de que las identidades de género son relacionales al menos hay femenino y masculino en otras sociedades hay más que femenino y masculino sobre todo visto de la antropología son diversas y dependen y esto es muy importante son diversas y dependen de los posicionamientos de los sujetos dentro de las estructuras sociales por ello no pueden definirse solo desde la subordinación sino también desde la complementariedad la igualdad la inequidad estas premisas cuestionaron la idea de que las mujeres y los hombres así como sus posiciones y atributos femenino y masculino eran los mismos en todas las sociedades ese es un punto central más adelante también dieron lugar a la comprensión de los cambios y tránsitos en las identidades sexuales y las orientaciones sexuales la centralidad de la heterosexualidad en los análisis sociales resquebrajando la mirada de que los cuerpos biológicos corresponden de manera unívoca a una categoría de género determinada y a un deseo sexual establecido ese es el otro digamos punto central que van a traer va a traer el uso del concepto de género en las ciencias sociales y después de eso ustedes me imagino que seguramente habrán escuchado está Judith Butler hay un montón de teóricas que se descuelgan justamente desde ese concepto para trabajar todos los temas de la heteronormatividad cosas que están muy de moda y que la gente le encanta la antropología del género por su lado contribuyó a una reflexión profunda en relación al nexo entre biología y cultura y asimismo a la deconstrucción de la noción de patriarcado con sus miradas críticas a las sociedades paleolíticas el culto a las diosas la no supremacía de la casa en las primeras sociedades humanas la inexistencia del matriarcado entre otras verdades que habrían constituido el edificio de la disciplina y a las culturas no occidentales cuyas etnografías mostraban un amplio abanico de formas en que se producían las relaciones sociales de género como relaciones de poder al mismo tiempo cuestionó la idea de la distros del intercambio de mujeres como respuesta al tabú del incesto hay una autora que se llama Gayle Rubin quien sostendrá que se trata más bien del tabú de la homosexualidad hasta el minuto se había planteado la idea ustedes saben las sociedades humanas aparecen a partir del tabú del incesto entonces ella dice no, no solo es el tabú del incesto es el tabú de un tipo de relación digamos sexual heterosexual en diálogo con quienes desmontaban los axiomas del psicoanálisis están estas antropólogas haciendo estos desmontajes y a la vez hay otras como Lucy Irigaray y su trabajo de releer el triángulo edípico y de recuperar el binomio de la madre y la hija que quedaban fuera de la institución del falo y del pacto masculino otro texto clave busquen a Lucy Irigaray el especulum de la otra mujer eso es un texto clásico digamos si no se quiere meter en este tipo de cosas bueno del marxismo el marxismo de discusiones maravillosas la discusión en relación a los orígenes de la opresión femenina pre o post capitalismo no, no, no la opresión de las mujeres viene ya con la sociedad industrial aparece el capitalismo y hay opresión ¿sí? Engels ya sabemos entonces vienen estas antropólogas y dicen ojo ojo aquí tenemos que ver porque la posición de las mujeres en las sociedades pre capitalistas ya tampoco eran relaciones digamos de igualdad etc entonces ahí también hay una discusión digamos y una tensión también también y aquí otro punto central digamos discusión con el marxismo ¿no es cierto? tiene que ver con la idea de una dominación masculina solo leída como control de los medios de producción y no de reproducción ¿no? que son las mujeres ¿ya? quien controla los medios de reproducción que son las mujeres la antropología del género entonces buscó explicaciones para comprender los resortes profundos de las diferencias sexuales convertidas en desigualdades ese es otro punto importante un campo álgido de los debates sobre las razones del porqué en la mayoría de las sociedades conocidas las mujeres ocupaban lugares devaluados se ancló en la maternidad como distinción y sujeción la dominación sobre el cuerpo reproductivo como argamasa de las estructuras de parentesco como control del cuerpo femenino por parte de los hombres en general y de los esposos en particular colocó en la escena una discusión que se basó en la oposición naturaleza-cultura otra autora clave en esto es Cherry Orner si la pillan por ahí le andan y al mismo tiempo en la crítica a ese concepto dual como factor explicativo universalista y etnocéntrico con todo el cuerpo de las mujeres y su capacidad genésica sigue estando en el núcleo de las disputas por la igualdad de género el aborto es el ejemplo más cristalino al poner en escena el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo desde una posición situada cultural e históricamente propuse como hipótesis una variante de comprensión de la maternidad fuera de las estructuras parentales patriarcales clásicas utilizando la alegoría de las madres y sus guachos una brecha en el sentido nuevamente retoma Cherry Orner una brecha ya que es la grieta no es cierto que dentro de un sistema permite cambiarlo que hacía posible entonces comprender la existencia de otros modos de entender vivir lo materno más que arrojado a la dominación como espacio de interdicción en los márgenes en ese campo complejo pantanoso y subversivo la construcción de la madre soltera y de su linaje ilegítimo como sinónimo muchas veces de mestizo presentaba una posibilidad teórica de cuestionamiento a la figura del patriarca dentro de las estructuras de parentesco coloniales toda vez que más que búsqueda de control de los cuerpos para construir un orden de filiación se trató del goce violento o amoroso sobre los cuerpos otros de mujeres indígenas esclavas botines de guerra y más adelante inquilinas reproduciendo así una escala de diferencia entre mujeres las madres esposas sujetas al dominio del patriarca y las madres de los y las huachas sujetas a su ausencia así como estos y estas marcados y marcadas por la ilegitimidad estas diferencias tuvieron también un correlato en el cuerpo y en la escala de colores o sea una escala de estigmas digamos con que se estructuraron las posiciones de las personas ¿no es cierto? en la sociedad colonial con el marianismo mestizo y popular los imaginarios culturales nuestros hicieron el trabajo de suturar las diferencias otorgando a lo materno y a la maternidad un sentido más allá del parentesco la filiación y la opresión las lecturas sincréticas de la imagen de la virgen como una madre sola con su hijo y como potencia femenina formaron parte de la construcción simbólica del género transmitida por generaciones lo podemos discutir obviamente ustedes saben que como nuestro país es tan especial solo a fines de la década de 1990 estoy hablando acá de la colonia pero solo a fines de la década de 1990 se promulgó la nueva ley de filiación que otorgaba a todos los hijos e hijas el mismo derecho a ser reconocidos por su progenitor hoy día podemos decir que ha habido un aumento de los y las hijas nacidas fuera del matrimonio estas estadísticas están en todos lados que las mujeres madres que crían sin pareja son las más pobres pese a las políticas públicas que las favorecen y que las demandas por pensión alimenticia es decir este déficit de paternidad responsable la ausencia del patriarca ha aumentado después de la ley es fascinante ver las cifras como operan estas por otro lado la natalidad ha disminuido lo que indica que la maternidad es más una opción que un destino todo ello podría llevarnos a pensar que estamos frente a un patriarcado de baja intensidad sin embargo las dificultades para legislar sobre el aborto libre muestran que la autonomía de las mujeres frente a sus cuerpos tiene un alcance limitado a su posición de clase étnica etc. en este escenario una maternidad cada vez más alejada de la conyugalidad identificar transformaciones en las relaciones sociales de género podría llevarnos a repensar el núcleo de las desigualdades o a releer los espacios en donde ellas se reproducen así como a interrogarnos por las dominaciones y sus nuevos contextos por ejemplo el neomachismo para finalizar y retomando el desplazamiento epistemológico del concepto de mujer al de género observamos su gravitación y conflictividad en los discursos acciones y políticas de los movimientos feministas de los 60 hasta la actualidad pero la historia de ese tránsito no es lineal ni en la academia ni fuera de ella así como no ha estado exenta de duros debates desde los feminismos culturales a los socialistas y liberales pasando por los lésbicos autonomistas de las diferencias y los feminismos indigenistas el tema de la concepción de sujeto no puedo decir sujeto o individuo ha estado siempre en la mesa desde una noción de la mujer concebida como unicidad a una donde género clase etnia generación son parte de un posicionamiento múltiple que dota a hombres y mujeres de determinado prestigio y poder en un contexto dado la primera concepción es políticamente más viable pues se instala en la noción de identidad y permite de paso políticas públicas de cara al logro de la equidad es decir todas las mujeres somos iguales por lo tanto una política digamos hacia las mujeres que son todas iguales es mucho más fácil que utilizar ese otro concepto que estoy planteando bueno aquí hay un trabajo muy interesante Alejandra Castillo que es una filósofa ha hecho una lectura muy interesante justamente de cómo se han aplicado las políticas públicas de mujer digamos en Chile bueno la segunda concepción de sujeto complejiza y obliga a pensar en acciones y discursos que van más allá de las categorías hombre y mujer con su correlato de femenino y masculino e instala la necesidad de un horizonte de cambios profundos en las estructuras globales de nuestra sociedad si estos son algunos de los debates que los feminismos y sus expresiones políticas y académicas no zanjan en la vida cotidiana constatamos que la incorporación de cada vez más mujeres debido a sus luchas y negociaciones permanentes de sentido a las diversas esferas y ámbitos públicos en diversas comunidades ha producido un cambio cultural o sea yo no creo en esta cosa vamos a hacer el cambio cultural no el cambio cultural está ese ingreso a múltiples espacios las lleva hoy como dice mi mamá a andar en cuerpo hace unos años con Adriana Valdés mi querida Adriana que está ahí nos gustaba ocupar la imagen de estar como pollo en corral ajeno para dar cuenta de la sensación de intrusión que sentíamos las mujeres en los cotos masculinos al corral ajeno se une hoy el andar en cuerpo podemos leer los reclamos de acoso sexual las violencias simbólicas y los feminicidios como expresión de una opresión de género que se localiza en el cuerpo femenino y que da cuenta de su vulnerabilidad sin embargo y como lo sugiere Verónica León problematizar esta centralidad es también relevante en tanto reenvía a una pregunta por la objetualización fetichización del cuerpo uno de los viejos reclamos de los feminismos de los 60 no queremos ser objeto ¿ya? del cuerpo viejo reclamos y la reducción entonces de las mujeres a su posición como meras administradoras del mismo la autonomía del cuerpo se confunde a veces con la individualización característica de los imaginarios neoliberales sabía que me iba a pegar por el cuerpo es que podemos discutir ahí la autora citada analiza el eslogan mi cuerpo es mío y sostiene comillas al ser mío soy la responsable de lo que le sucede a ese cuerpo incluso de que no sea violentado ¿no tendría más sentido esperar que como sociedad todas y todos velemos juntos porque ninguna persona nunca sea violentada? y agrega comillas el aborto está más relacionado con una decisión respecto a ser madre que al cuerpo y es pertinente abordarlo desde ahí la maternidad no puede ser una imposición es una decisión muy seria que requiere un sinnúmero de condiciones emocionales y materiales abordarlo desde el cuerpo en cambio lo sitúa como una disputa entre individuas y estados sobre el control de ese objeto cuerpo fallando en situarnos como sujetos y en cuestionar el indulto del que gozan los hombres en el asunto cierre los cuerpos son el domicilio de las personas y sus múltiples posiciones y sin duda los de las mujeres han estado asignados por una diferencia muchas veces trocada en desigualdad la sangre que escurre de ellos regularmente y la reproducción son las marcas ¿si? las consecuencias culturales de esa diferencia hoy día comienzan a dar un giro con las nuevas tecnologías reproductivas y por ello la encrucijada al parecer radica en la resignificación que podemos hacer de nosotras como sujetas que traemos un mundo al mundo como dice la filósofa feminista Luisa Muraro y que de un modo u otro portamos el símbolo de la natalidad estoy ocupando la idea de natalidad de Anna Arendt como bisagra entre una concepción fatalista del desarrollo de los asuntos humanos y la afirmación de las posibilidades de ellos mismos para actuar y torcer los destinos del mundo he seguido reflexionando sobre la expresión de mi madre con la que inicié esta exposición y la estoy entendiendo ahora como una crítica social velada el contexto preciso fue el de un día muy frío en el que la gente asombrosamente andaba en cuerpo estos meses de invierno hemos estado afectados por tomas y noticias que desnudan el cuerpo de las instituciones más androcéntricamente poderosas de nuestro país como son la iglesia y las universidades desacralizándolas podríamos decir el efecto positivo es que se ha producido una desnaturalización del dominio masculino el negativo es el que alega mi madre ¿por qué andan en cuerpo si eso no corresponde? resta ahora pensar en una respuesta que la satisfaga muchas gracias a nuestras tres panelistas tenemos 20 minutos para recoger algunas preguntas y mientras tanto yo voy a hacer la otra pregunta aprovechando aprovechando el espacio quería preguntarles que en estas tres olas de feminismo hay cosas distintas yo al menos veo que en los años 80 el feminismo era de un sector de la sociedad de las mujeres con bastante rechazo por una parte de las mujeres y de los hombres yo veo en esta tercera ola una aceptación masiva y un rol de los hombres distinto ¿qué piensan ustedes de eso? y la tercera pregunta estaba Lucas una pregunta para María José interesante el punto de que el feminismo se está haciendo pop me gustaría que ahondaras un poco en esa idea y como lo evalúas tú es una forma de cooptación más allá de las condiciones de trabajo en que se produce eso sino que simbólicamente es una forma de cooptación por un sistema o crees tú que puede ser un vehículo que ayude a la causa de alguna manera o una mezcla de cosas me gustaría que pudieras reflexionar un poco más en ese punto que es nuevo que parece ser nuevo en la tercera ola hola muy bueno escucharla me alegro también que haya nombres porque vamos a poder resolver esto entre todos entonces mi pregunta es abierta porque la traté de escuchar con harta atención todo lo que han dicho en algunos casos con un lenguaje muy académico y elevado tiene muchas aristas entonces lo que yo me pregunto es siendo yo mujer ¿qué queremos? y cuando les digo esto tengo súper en mente las casi 400.000 muchachas de 18 a 25 años que son nini ni estudian ni trabajan que no tienen ni una capacidad de defensa frente al tipo que vive con ella y que las chachetea porque las mantiene o al padre que las abusa que no han estudiado nada y que no están ni en la primera fila ni en la segunda fila entonces aquí hay como hartos temas la violencia si somos no sé qué somos no sé cuánto pero como feminismo ¿qué se quiere? ¿qué se busca? pensando un poco lo que dijiste tú van a pasar 100 años más bueno no sé pero depende ¿qué queremos? porque yo yo me lo pregunto las escucho y veo una amalgama de flanco y frente encuentro súper buena la academia eso lo respeto mucho les hago así o sana pero yo estudio economía sigo gerente general de una empresa he tenido miles de personas a mi cargo entonces pienso en eso ¿qué queremos para las otras mujeres sobre todo para esas que no tienen esas herramientas de nosotros? ¿qué pretende este feminismo para ellas? no sé neomachismo en España se habló en algún minuto también de este concepto que era como claro esta nueva forma un poco como solapada ¿no es cierto? de no ser machista porque no está de moda digamos porque es políticamente incorrecto o sea nadie te va a decir a ti no sé me preguntó por ejemplo él ¿te puedo sacar el abrigo? así como aterrado ¿no? así como ya claro entonces yo entiendo yo entiendo que entonces él también podrá hacer me entiende podrá podrá hacer esto políticamente correcto ¿ya? y eso y eso es algo que se ha instalado muy fuerte yo creo que lo que ha sido interesante este último tiempo es que se ha develado ese neomachismo justamente ¿no? de que se mantenían las cosas muy aparentemente tranquilas ¿no es cierto? y como ay sí equilibrio y no sé cuánto y ahora creo que esto justamente se ha roto entonces esa es la idea digamos como central del neomachismo ¿ya? y bueno no sé de lo otro no sé yo no me puedo hacer cargo digamos porque los feminismos son múltiples entonces yo no me puedo hacer cargo y creo que bueno María José lo trató de explicar también ahí de que de que bueno o sea esto cuando tú dices que se puede hacer por las otras mujeres bueno yo creo que las mujeres ya están constituidas como sujetos ¿no? en ese sentido también quisiera agregar algo que yo creo que a ti se te escapó en tu síntesis que justamente lo interesante de la segunda ola del feminismo de los feminismos en Chile es que sí nace digamos y está ese feminismo más institucionalizado llamémosle así arraigado no en la academia ojo jamás el feminismo ingresa a la academia con la entrada de la democracia en la década 90 lo que ahí se produce es una cosa muy interesante porque había movimientos de mujeres ya pobladoras movimientos de mujeres indígenas mujeres no estoy hablando feminismo ya eran los movimientos de mujeres ¿no es cierto? por los derechos humanos ¿sí? fueron sumamente importantes y entonces se provocó una confluencia hubo mucho trabajo del feminismo en el mundo popular ya y justamente cuando tú ves ahora todavía cómo sobreviven hay organizaciones de mujeres campesinas por ejemplo está Anamuri ya que mantiene una lucha muy fuerte ya desde el mundo campesino yo no sé lo que ha ocurrido porque obviamente sindicatos están desmantelados no puedo hablar de eso tampoco lo conozco no lo he estudiado pero sí puedo dar cuenta también de otros tipos de movimientos ¿no? feministas que tienen distintas expresiones entonces creo que es un conglomerado y eso y eso tiene que ver con esa multiplicidad que hubo en la década de los 80 y de los 90 a pesar de que como tú dices hay una cooptación yo creo que ese silencio bueno esa palabra silencio ha sido acuñada digamos por también una investigadora ¿no? yo creo que lo que hay digamos es efectivamente yo creo que el feminismo de Estado es el que cooptó pero es el feminismo de Estado no es que el Estado como tal ¿no? ahí se provoca un feminismo especial que copta lo que era antes pero hay una fragmentación y esa fragmentación es la que nosotros estamos viendo ahora ¿ya? entonces tiene feminismos lésbicos autónomos anarquistas feminismos que están metidos con los partidos políticos frentes amplios partidos socialistas bueno yo hasta la UDI dijo que eran feministas claro entonces no sé todos somos feministas ya así como ya entonces entonces esa respuesta yo creo que uno no puede decir yo voy a ir a liberar a estas otras señoras que están en no sé quién no o sea creo que hay un proceso ahí que que cada sujeto cada grupo digamos ¿qué es algo que tiene que ver con lo que tú decías pero que ha andado rondando respecto a qué se quiere yo creo que lo más interesante que ha pasado en estos tiempos de sumasividad es que así como la sanción penal tiene un objeto que siempre se supone que como se dice señor abogado para que no vuelva a suceder digamos ¿ejemplar? eso algo así la 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 sanción social es lejos la más eficaz y profunda de tener todo este fenómeno entonces no se trata de decir bueno cuántas medidas respecto al tema de la violencia va a tomar mucho pero pero el costo de ser violento con una mujer es cada vez mayor y eso creo que 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 eso es un cambio muy muy profundo y y y una gran conquista entonces creo que son procesos más que así un dos tres no es un checklist digamos y lo otro cortito me acuerdo de acordar respecto a me quiso decir neoliberal me quiso decir neoliberal pero no se lo voy a dejar pasar liberal puedo ser neoliberal no 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 es que es que es que yo me refería al tema de individuación que que respecto a mucho de lo que tú dijiste no sería pensable ni siquiera a la elaboración teórica sin ese ese proceso que distinto individuación que individualismo entonces ahí son como nada eso no más para que para que no se la llegue gratis estamos vamos 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 bueno en cuanto como a profundizar un poco como el tema como que es también una discusión sobre el capitalismo y justamente como los medios de masa y el feminismo hay que considerar ciertos hitos como quizás de la televisión o del fondo del mercado de lo que se consume considerando por ejemplo algo que dice un filósofo Paul Preciado que hace poco dijo que el tema de esta nueva ola feminista tiene que ver como con la subjetividad y con la vida privada pero una vida privada que está expuesta en redes sociales que se expone constantemente en redes sociales y donde justamente en redes sociales se consumen distintos contenidos y la importancia en el fondo de de cómo el capitalismo ve también esa exposición como sujetos a los que se les puede vender un montón de cosas y desde ahí es donde van a surgir series por ejemplo súper fundamentales para ciertas luchas que es por ejemplo The L Word que va a ser súper importante como la primera serie pop de lesbiana que va a generar referentes visuales dentro en el fondo de este mundo como gringo como muy fantástico luego otra serie importante que va a surgir de HBO va a ser Girls que va a ser vista como una de las primeras series feministas de esta nueva ola porque se va a cuestionar roles de género se va a cuestionar por ejemplo la idea en el fondo de la belleza femenina cómo se ha construido la belleza femenina etcétera y de ahí va a empezar a surgir una ola de una gran cantidad de productos a vender como los que les comentaba justamente de las poleras y eso lo que hace por un lado es justamente masificarlo y hacerlo masivo hacerlo visible y hacerlo también querible en cierto sentido ¿no? bajo esa premisa puede estar de moda muy entre comillas pero también justamente lo que hace al mismo tiempo es que lo desarticula políticamente porque uno siempre en fondo puede caer en consumir feminismo pero no tomar el feminismo como justamente la lucha y una lucha política y concreta de buscar la igualdad entre hombres y mujeres y yo creo que es lo que estamos viviendo ¿no? como están conviviendo al mismo tiempo este aspecto como de consumo de contenido de nuevas perspectivas también como es deseable también para las empresas tener siempre contenidos para mujeres hechos por mujeres etcétera pero con siempre hay que mirarlo como con mucho ojo ante la posibilidad de desarticular políticamente y terminar siendo solamente consumidores y no activistas o no intelectuales pensadores o políticos etcétera yo creo que ese es el tema muchas gracias a todas yo quería tomar la pregunta que hizo María José al final respecto de qué hay que hacer para que no pasen otros 100 años tú mencionabas que en el fondo había una continuidad en todo este proceso que tenía que ver con las demandas que hay demandas que se mantienen todavía pero que a su vez también habían obviamente que han habido fracturas en el proceso y mencionaste algunas como las del Mench donde mencionaste temas de clase que empezaron a haber ahí y luego otras fracturas con respecto al tema de cuando esto se va cooptando respecto de la llegada de la democracia entonces yo quería tomar tu pregunta y hacerse la verdad a las a las demás participantes para ver si es que ellas también desde el punto de vista de la sociología y de la historia si podrían aventurar algunas propuestas para poder considerar para que efectivamente no pasen otros 100 años para seguir avanzando es ciertamente que uno si mira la historia al feminismo pasan 100 años y estamos discutiendo lo mismo pero también en ciertas instancias de periodo se han adquirido derechos se han ganado derechos y luego se pierden entonces una de mis preocupaciones dentro de los movimientos ya sea Ola o Constancia con más o con menos mujeres dentro o personas digamos ¿qué nos queda por hacer para mantener los derechos ganados y no perderlos? por ejemplo aborto que teníamos hace un par de décadas y hoy día estamos peleando de nuevo por tenerlo mucho tiene que ver también el tema del poder y ahí mi segunda pregunta para todas también ¿cómo ven el tema del poder y cómo se impone el feminismo también frente a eso y cómo reacciona? me lo cuestiono por ejemplo o lo pongo a la palestra por ejemplo las tomas feministas el voto simbólico para los hombres cómo fue la actitud de los hombres entendiendo también que están apoyando la causa pero aún así se les da un simbolismo en ese voto me parece que es interesante la propuesta digamos porque tensiona el tema del poder y ciertamente el tema del poder ha estado no solamente desde el patriarcado sino que también desde la lucha feminista en la misma lucha feminista quiero decir desde cómo se van ganando derechos por clase por raza por etnia entonces ahí dejo la pregunta muchas gracias les voy a dar acá participantes dos minutos para que terminemos las ocho y cuarto para que puedan responder las preguntas y también hacer un cierre respecto de lo que trata hoy día el tema bueno voy a hablar rapidito sobre lo del tema del poder hace poco se publicó un ensayo de Mary Bear que se llama justamente Mujeres y Poder donde ella es experta en Roma y Grecia particularmente en literatura y lo que dice justamente en su trabajo con el tema de Mujeres y Poder es que el poder es masculino cómo se conformó el poder y cómo se estructura y cómo se ejerce es masculino en el sentido de que el poder se ejerce con cierta violencia también con cierta coaptación etcétera pone el ejemplo de cuando a Margaret Thatcher le piden que no hable tan suave y que endurezca su voz porque sólo así el público va a entender que ella tiene poder entonces más que proponer una solución lo que hace es preguntar cómo desde el feminismo o desde las mujeres podemos generar otra forma de tener el poder y cómo podemos hacer de que el poder no necesariamente tenga esta carga de hipermasculinidad también otro dato muy curioso es que antes del primer gobierno de Michelle Bachelet cuando ella se transforma en una figura candidateable es cuando está subida arriba de un tanque ¿no? entonces esa imagen la hace instantáneamente convertirse en alguien que puede llegar al poder entonces yo creo que el desafío es justamente cuestionar nuestras percepciones del poder y cuestionar también su mecanismo en el más amplio sentido eso yo creo hace 100 años estábamos saliendo de una tremenda guerra hace 100 años estaba empezando una de las etapas más horrorosas de la historia de la humanidad lo sabemos sabemos que muy luego surgió el nazismo y surgió el fascismo y sabemos lo que pasó y sabemos que 100 años después sin embargo a pesar de toda la violencia en el mundo podemos levantarnos todos por los derechos humanos del no class de otra forma que jamás pudo hacerlo la humanidad hace 100 años así que empecemos a los otros 100 y vamos a estar discutiendo cosas muy distintas y no las de siempre son otras en las cuales siempre vamos a estar de alguna forma viendo como rearticulamos nuestras relaciones digamos en un sentido de la de esa igualdad que que en mi propia tradición que me gusta llamar la dignidad y creo que vamos a estar siempre tratando de resolver aquello pero no lo miraría ni en forma lineal ni tampoco pensando que esto se lo lleva el viento porque no se lo va a dar bueno yo como antropóloga 100 años no son nada ¿ya? ¿para mí un poquito más? ¿para usted? un poquito o sea o sea la historia la historia de de nuestros primeros antepasados ancestros homínios se remonta ¿ya? hace muchísimo muchísimo más ¿ya? que 100 años ya podemos hablar de siglos y siglos y siglos entonces desde esa perspectiva si lo miramos antropológicamente ya la angustia que sentimos ahora obviamente es una angustia de esta sociedad contemporánea angustiada digamos ¿no? de que vamos a perder esto de que el aceleramiento etcétera ¿no? pero cuando uno lo observa ¿no es cierto? en esta larga duración larga larga duración y en eso hay trabajos muy 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 bonitos digamos de arqueólogas ¿no? de como han ido releyendo remirando ¿no? todo esto no es lo mismo no es lo mismo ¿ya? o sea yo traté de decirles algunas cosas ahí respecto a la sangre y a la reproducción por ejemplo ¿no? hay unos estudios que muestran efectivamente cómo distintas culturas nos han colocado digamos en eso ese problema de la sangre de las mujeres ¿no? los hombres se cortan para tener sangre ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué por qué no hay mujeres en los ejércitos? ¿por qué no hay carniceras? pregúntense traten de pensar qué es lo que pasa hay una antropóloga que ha hecho un trabajo muy interesante que se llama François Ceritier creo que hay algunas cosas traducidas de ella acá porque justamente ella ha trabajado ya esa larga duración esa larga duración con todo todavía no somos carniceras con todo todavía no matamos ahora indultaron a una pobre señora que no saben ustedes que estaba con cáncer que es muy interesante eso si uno lo analiza eso ver sus puntapeucos por ejemplo son dilemas son dilemas éticos que nunca nos gusta mucho hablar porque nos gusta más hablar de slóganes que de esas cosas pero bueno entonces con eso quería responderte que no es problema los 100 años o sea para mí no es ningún problema y las cosas no se van a desaparecer porque por eso estamos acá o sea ustedes se imaginan hace 50 años atrás nosotras aquí en el CEP si es que hubiera existido digamos ya nada aquí hubieran estado cuatro señores me entiendes hablando de nosotras ni siquiera ni siquiera pero supongamos ya supongamos entonces esa es una cosa respecto al tiempo y la segunda respecto al poder ya claro yo estoy muy de acuerdo con lo que dice María José pero esta es una vieja discusión feminista ya vieja vieja discusión rompemos con el poder nos autonomizamos del poder compartimos el poder nos tomamos el poder ya o sea son muchas alternativas y esas alternativas tuvieron respuestas políticas ya justamente cuando se habla del feminismo liberal ¿no es cierto? tiene que ver con un modo ¿no es cierto? de instalarse compartir el poder la paridad etcétera etcétera ¿no es cierto? bueno pero hay otros feminismos que no consideran que justamente el hacer eso es una masculinización ¿no? pero yo creo que más allá de masculinización tiene que ver con los modos en que el poder se ha instalado en nuestra sociedad y si queremos o no queremos hombres o mujeres ese tipo de poder porque no basta con que las mujeres estemos en el poder no basta ¿ya? o sea no es que automáticamente por estar en el poder las cosas van a cambiar ¿ya? y creo que las mujeres que hemos tenido y tú también las has tenido lamentables experiencias en el poder ¿ya? uno se interroga día a día el por qué está siquiera en un puesto de poder ¿ya? ese es un dilema feminista complejo digamos ¿ya? entonces hay que hay que seguir trabajando con eso porque como digo hay yo creo ya que si hay algo interesante en el feminismo y en varios feminismos es que justamente coloca ya la noción de que tenemos que hacer un cambio ya que no es por eso que no es que es cambio cultural no la igualdad no es solo un concepto o sea la igualdad se vive o sea hoy día aquí ahora y la desigualdad también la estamos viviendo aquí ahora cuando tú dices ay sí las académicas no sé qué yo la señora etcétera ¿no? está aquí entonces el tema es cómo cada uno de nosotros y nosotras podemos trabajar ya haciendo igualdad más que dando la vuelta eso más que Gracias.